¡Suscríbete al canal! 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 Agroingreso es seguro, la dián, we puta, sí, ven. Ok, ven, 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 muy bien. ¿Hay gente del polo democrático acá? Levante la mano. ¿Sinvergüenza? ¿No hay gente del polo? Ok, oye. Ok, ¿hay conservadores acá? Tres, ok. Yo hice un nuevo partido político. Para que voten por mí algún día. Se llama el porro democrático. Ese es el partido que necesita Colombia. El polo democrático. Marihuana para todos. Va a existir la misma hambre y la misma desigualdad, pero no la vamos a sentir. ¿Siguro? ¿Siguro? Es un partido que va. O sea, voy a ganar marihuaneros, muy bien. Hay corrupción, no, que no importa, men, no importa. ¿Sabe qué es lo primero que voy a hacer? Cuando llegue a la alcaldía, no voy a arreglar la 26. No. La voy a terminar de romper y voy a sembrar marihuana. Conocelo con la nacional. Van a salir a pelear y van a decir, Uy, no, no, no. Nos tomaremos la Trayton. No, la 26. Va a ser la zona más visitada turísticamente en Bogotá. La 26. ¿O no, mi amigo mexicano? Tu fumas. Con todo respeto, obviamente, pero eres marihuana. Con todo cariño, pero metes, pero... No, no, qué pena, qué pena. Vayan a hablar, no, vayan a hablar. Chicos, voy a hacer pasar estas hojas entre ustedes. La idea es llenar una base de datos para en un ratito regalarles, darles un obsequio chévere, ¿vale? Les paso las hojas. Voy a empezar aquí por... Voy a empezar por la familia, ¿listo? Empiezo por la familia. Y la idea es que en la siguiente mesa haya esfero. Vamos, los perros. Quiero que, por favor, con la cámara en plateas vean que hay un esfero. Y es azul. Es que somos colombianos, mi puta. Allá vivo, llega un lápiz. Como cuando uno va a un hotel y hace la típica del hotel. ¿Se han pillado? No, que uno saca el dentífrico del hotel, que vale 5.000, y uno luego se va a la tienda. Y lleva el de 500. No me di vio nada. Pero ya vienen con chip, esos dentífricos. Bueno, ahí está. Roto en este momento la hoja. Y en un ratito vamos a sortear entre nosotros un premio, un detallito especial que ha tenido Café Terraza Express con nosotros. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más debo decir, amigos y amigas? Hoy es una noche muy especial. Porque hoy es la noche, la última noche de un gran espectáculo que fue Beca de Creación el año pasado. Las Becas de Creación son premios muy importantes que se hacen aquí en el distrito a nivel artístico, cultural. Solo ganan grandes personas. Es como los espermatozoides, ¿ves? Que salen miles y coronan tres. En el caso de la Beca de Creación. En el caso de la Beca de Creación. ¿Qué pasa con la risa? ¿Listo? Entonces, hoy es la última presentación de este espectáculo en Bogotá. ¿Vale? Porque dentro de unos días sale de gira nacional. Y hoy es la última presentación. Este espectáculo, es un espectáculo titulado El Orfanato. ¿Alguien tuvo la oportunidad de vivir alguna vez en un orfanato? ¿Sí? Yo viví en un orfanato. Yo viví en un orfanato. ¿Alguien más? ¿Lo único pobre soy yo? ¿Qué? Estoy haciendo losos, ¿cierto? Pero soy pobre, ¿quién le hagas? ¿Alguien vendió inciensos alguna vez? ¿Allá? ¿Quién levantó la mano? ¿Una niña? ¿Un chico? ¿Un chico? ¿Hola? De Medellín, de Medellín. Dije inciensos, no medias, hombre. Yo te la rebusco con toda. Medias, medias. Inciensos también se la tiene. Medias, medias, medias. Bien, chévere. Yo soy paisa, yo soy de Manizales. Y chequeé a Bogotá como buen paisa también, papá. Como buen Bogotá, como buen paisa. Como buen Bogotá, me dio la espalda. Pero como buen paisa, llegué a ser la mía. A salir adelante, papá, porque eso es lo que hacemos los inmigrantes en Bogotá. A lucharla. A hacer una vida. A caminar pa' allá. Y llegué a vender incienso. Y era un vendedor de incienso genial. Como yo me paraba en los buses y los bogotanos nunca le paran a una ola en los buses. Entonces yo me paraba en los buses y decía, bueno, damas y caballeros. Voy a no poner una bomba. Si hay algo que le tenga miedo a la gente es a las bombas. Hasta el conductor del bus. Voy a poner la bomba. Metí a la mano la mochila y sacaba la bomba. Pegaba la bomba al pasamanos. Y decía, bueno, ahora que he llamado su atención. Porque el bogotano es creduo. Vengo metiendo este incienso porque nos metíse a la sala, al baño, a la cocina, al comedor. La gente me pagaba y me decía, vea, huer puta, le compro 600 pesos. Bájese esa bomba. Bájese esa bomba. Donde explote esa bomba lo mato, lo mato. Pero bien, paisa. Los pobres, huer puta, guerreros. Los pobres somos así. Porque los pobres no decimos encendedor. Oye, ¿me regales encendedor? ¿Tienes candela que me regales? Los pobres hablamos como hablamos los pobres. Brequé. Porque si hay algo que tengamos los pobres es que queremos no ser más pobres. Uno intenta hacer algo para que le suene gomelo. Entonces uno va ahí con la Jury's Your Ladies, con la fuente así. Y no, Jury, cómprese un cigarrillo, pero cool, cool. No, no va a ser el oso, cool. Y Jury's Your Ladies va por el cool. Y Jury's Your Ladies va por el cool.